hola hola mis bellezas como están espero que estén súper bien y el día de hoy yo les traigo un pequeño recorrido aquí en la tienda del dólar tri y vamos a ver qué es lo que tienen aquí para la primavera pascua por aquí les muestro estas hermosas flores que tienen diferentes colores miren qué belleza tiene por aquí por aquí tienen estos huevitos de diferentes colores para ponerle dulce adentro miren por aquí les muestro aquí tienen más huevitos estas caritas de conejo en color rosita y estos huevitos son para ponerle dulces adentro y estas bolsitas que tienen por aquí para hacer nuestras manualidades miren aquí tienen estas gallinitas estos pollitos que tienen por aquí y estos son para echarle huevitos o dulces lo que ustedes quieran poner adentro miren por aquí tienen estas jaboneras en forma de de conejito aquí están están en forma de pollitos miren qué bonitos me encantan se ven preciosas por acá tienen estas diademas con orejitas de conejo miren también por acá tienen estas tablitas para ponerlas para ponerlas en nuestras cocinas o donde tú quieras ponerlas en tus decoraciones están hermosísimas miren miren esta que hermosa con esas zanahorias por acá les muestro miren por acá tienen más flores más ramas miren por aquí les voy a mostrar todo lo que tienen para hacer manualidades miren estas miren estas zanahorias estas bolsitas que tienen para asimilar pasto miren que bonita para que rellenen ya sea canastita o quieran poner huevitos adentro amigas y todo a un precio bien económico a un dólar con 25 así que si tú quieres hacer tus manualidades ven aprovechar antes que se acabe todo esto que tienen ven aprovechar antes que se acabe todo esto que tienen aquí en el dólar trigo y miren aquí les muestro estas tablas para la entrada de nuestra casa miren qué bonita muy belleza aquí les quiero mostrar miren yo quedé fascinada con todos estas decoraciones tan lindas que tienen aquí en el dólar trigo Miren, esta que hermosísima, está por 5 dólares solamente, por acá tienen estas canastitas, miren esto, y miren mis bellezas, yo les quiero mostrar lo que más me encantó, estos hermosos conejitos verdes. Miren que hermosísima. Aquí también les muestro estas flores que tienen por aquí para nuestra decoración, miren que hermoso, estas macetitas miren, con flores rositas, moraditas. Y por aquí tienen estos, estos canelabros. Aquí les muestro que ya tienen estas jarras por aquí para ponerle flores, ya es para la temporada de otoño, pero miren que bonitas están, tan preciosas. Miren, también aquí les muestro, tienen estas macetas para poner nuestras plantas, miren, aquí está eso para ponerlo a la entrada de nuestra casa o enfrente de nuestra casa que dice bienvenido. Bienvenido, y miren estas hermosas macetas, que hermosas están, por aquí está el precio en 5 dólares. Y aquí les muestro, y aquí les muestro, está un poco desordenado, creo que apenas andan acomodando todo, pero miren que bonita maceta, me encantaron. Por aquí tienen también cojines, miren estos, estos son como en color blanco más o menos, y estos son para ponerlo en el patio de nuestra casa, muy bonitos. Miren, miren para poner las velas de olor, que bonito por aquí están estas velas, miren que bonitas están, aquí están esos canelabros de cristal, miren, muy bonitos, a mí me encantan. Y por acá tienen más velas. Miren, miren estos otros canelabros. Miren, que bonitos están, miren, muy bonitos, aquí también les muestro el área donde tienen los tazones, miren, ya tienen para la temporada de otoño, miren que bonitos. Miren, estos platitos de limoncito. Miren, por ahí tienen las agarraderas. Y como ven, por aquí está un poco vacío, yo pienso que ya se han llevado algunos platitos de estos porque están preciosísimos. Ahí arriba están las tacitas, miren, qué bonitas, hermosísimas, a mí me encantan. Miren estos, qué bonitos platitos. Así que, amigas, hay que aprovechar porque todo esto está bien. Bien económico.